Bueno, bueno, buenos días, buenos días a todos y a todas, qué lindo momento, se cortó la buena música que tenía puesta nuestro equipo Liz, pero bueno, llegó el momento de celebración y era una música de celebración, estamos todos muy felices, es un momento de regocijo y de encuentro también. Bien, seguimos en una pantalla, seguimos en el mundo virtual, pero no por eso estamos menos comprometidos, ni menos felices, ni nos sentimos más cerca. Estamos hoy en la graduación del segundo Bootcamp de Aprendo Data, que auspicia gentilmente y en esta alianza de trabajo con Banco de Chile y Sede de Chile, tenemos hoy el placer de celebrar. Nuestro evento hoy se llama Data Empowerment, y solamente quiero decirles rápidamente y ponerlos en contexto. ¿Por qué se llama Data Empowerment? Porque lo que estamos haciendo con este Bootcamp, con este programa y de la mano de Banco de Chile, es empoderar, empoderar a las mujeres, empoderarlas y disminuir la brecha de género en tecnología. Ese mundo que no hace mucho tiempo estaba muy lejano para nosotras, hoy se acerca, se acerca y nos empodera y nos ayuda, y nos ayuda a salir adelante, a buscar otros caminos, a mejorar en nuestra vida profesional, y también a seguir aprendiendo, porque si creo que hay algo importante en la vida, es nunca dejar de aprender. Así que la felicito a todas de corazón, porque sé todo el esfuerzo que le han puesto, felicito a todos los que nos acompañan, quiero agradecer de antemano, me encanta que estén con sus sombreritos de graduación, estoy viendo muchos Alejandra, Diana, Luciana, Iris, no alcanzo a ver a todas en mi pantalla, pero quiero decirles que están hermosas, todos con una alegría increíble. Y bueno, vamos a dar comienzo a este evento, y como siempre queremos escucharlas, queremos verlas a todas, queremos saber de todas, queremos que todas hablen, pero nuestro tiempo es limitado, ustedes saben. Y hemos elegido algunas preguntas que han sido respondidas por algunas de nuestras flamantes egresadas y participantes, así que si quieren podemos compartir ese video testimonial, para que entremos a esta ceremonia aún más emocionados y empoderados. Y empoderados, por favor. Empatía. Crecimiento. Aprendizaje continuo, compañerismo, compromiso y muchos retos. Empoderamiento. Buena. Experiencia fue enriquecedora, fue más de lo que yo imaginé. Mira, más que decirte maravillosa y estupenda, fue la empatía, entre todas y con los profesores. Decir que fue life changing, de verdad fue inspiracional y muy motivacional, me encantó. La importancia que tienen los datos para eso, para la toma de decisión. Lo que más me sorprendió del curso fue el nivel de excelencia de la información de los profesores y el compañerismo que desarrollamos. Me sorprendió mucho que el mundo de excel y Power BI es muy extenso, es un mar súper grande y que quiero seguir navegando. Un dashboard de nada me parecía imposible y a través de instrucciones, paciencia de los profesores, lo logré. La facilidad que nos ofrece Power BI, cuestión de análisis de datos. Profesionalismo de los instructores, la energía y el corazón que le ponen cada una de las personas involucradas en el proceso del búsqueda. Análisis y paciencia. Olvidar el excel y dejar de procrastinar y mejor actuar. Transformar. PDI Chile. Aprendizaje. Aprendizaje. Bueno, acá hay una muestra pequeña de todas nuestras egresadas, de sus opiniones, de su corazón. Y como dije, Data Empowerment, empoderamiento de los datos para todas nuestras chicas, nuestras egresadas, nuestras profesionales. Y como dije al principio, este camino no lo hacemos solo, este camino lo hacemos acompañados de Banco de Chile. Banco de Chile que cree en las mujeres, que cree en la tecnología, que cree que está inspirando a más mujeres en STEM. Y hoy nos acompañan dos speakers geniales. Una de Banco de Chile y otra que no es de Banco de Chile, pero es una fanática de los datos, que se llama Maru Arán, que ya va a venir. Para que nos cuente su trayectoria, qué ha hecho, y desde un área pero sumamente importante del banco, quiero presentarles a Jimena Arcos. Ella es mentora y voluntaria de STEM y tiene un cargo que es increíble porque es gerente del gobierno de datos de Banco de Chile. Y nos va a contar cómo llegó ahí, desde dónde viene esta pasión por los datos y qué están haciendo en Banco de Chile con los datos. Jimena, bienvenida, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Marcia. Discúlpenme que estoy un poquito resfriada. Buenos días a todos, agradecerte por esta invitación. La verdad es que me siento sumamente honrada y efectivamente voy a contar un poquito mi experiencia y de verdad les agradezco hacerme compartir este momento tan bonito de graduación. Contarles que hace un tiempo que estamos con Inspiring Girls también, trabajando con niñas de colegio. Porque efectivamente aquí lo que nos pasa muchas veces, me faltó algo importante, no me presenté. Jimena Arcos Matos, gerente de gobierno de datos, CIDIO, para lo que ustedes han escuchado en otros países, cierto que son los chiefs de data officer, que es cómo se llaman las áreas donde se gobiernan los datos. Perdón, Jimena. Solamente quiero decirles algo a toda la audiencia. Jimena me decía, ay, no sé si decir lo que hago. Le dije, tenés que decir lo que haces. Porque evidentemente eso es lo que le da la fuerza y la inspiración a todos. Y esto se trata de seguir inspirando. Así que adelante, Jimena. Ya, les comento. Yo voy a contar un poquito de mi historia, que yo creo que es parte de lo que todos debemos entender que somos iguales. Hace muchos años atrás, cierto, cuando yo entré a la universidad, yo vivía en Curicó, una provincia de Santiago. No existían las ingenierías. No existían las ingenierías. Por lo tanto, tú salías del colegio, era un liceo, y de ahí te tenías que venir a Santiago. Y dentro de eso pasó alguien en mi vida, que fue un profesor, que me ayudó a entender entre si me gustaban las ciencias que tienen que ver con la medicina, o me gustaban los números, y me fui por los números. Bueno, llegué a Santiago muy asustada. Soy la novena hija. Y con pocas lucas. Esto es lo que me gusta comentarlo, porque esto tiene que ver cómo tú te vas empoderando en el camino. Cómo tú te vas haciendo cargo de lo que tú quieres. Cómo te sumas a becas, tus papás hacen lo que pueden, tú trabajas, te metes a un mundo de ingeniería, que era un poco lo que le contaba Marcia, y le decía, entras a una ingeniería civil informática, segunda generación, y en ese minuto te das cuenta, chuta, ¿en qué me estoy metiendo? Es difícil, es largo, pero hay que hacerlo. Ya estaba. En esa época, pues entrabas a la universidad, pues entrabas a la universidad. No te quedaba otra. O te quedabas afuera. Y así fue cuando caí en un mundo, y aquí lo voy a comentar, muy de hombres. Las ingenierías eran muy de hombres, por lo tanto, también nos pasaba que éramos 40 y dos mujeres. Y era bien complejo. Tenías que evolucionar, tenías que ser capaz de pararte frente a toda esa comunidad. Bueno, en ese intertanto, se me ocurrió casarme, tuve guagua, terminé de estudiar, siempre trabajé. Les cuento un poco para hacer natural lo que pasa en la vida de todas nosotras. No es que las cosas salgan mágicamente, sino que uno tiene que avanzar siempre enfocado, pensando en lo que quiere hacer. Y en ese contexto, a mí me tocó trabajar siempre en áreas muy duras, áreas de tecnología. Y siempre, siempre, tecnología está asociada a datos. Siempre, siempre. Y pasé por muchas instituciones. Yo vengo del mundo de Santander, CIDI, Banco Chile. Me ha tocado una historia financiera. Y finalmente, me encantaba el tema de los datos. Y me vine, efectivamente, a hacerme cargo de gobierno de datos en Banco de Chile. ¿Por qué les cuento esto, chiquillos? Porque en este andar, uno tiene que ir escuchando. Uno tiene que ir mirando. Uno tiene que ir entendiendo. Y los datos... ¿Y por qué les cuento esto? Que les digo que es una historia tecnológica, pero una historia tecnológica asociada a datos. Sin información, uno no puede tomar decisiones. Y esto no solo en el ámbito financiero. Esto lo hablamos en el ámbito de la vida. Cuando nosotros simplemente ordenamos nuestras cuentas. Cuando miramos en qué gastamos. Y cuando miramos qué queremos hacer. Es lo mismo, lo mismo que pasa en un retail. Es lo mismo que pasa en una institución financiera. Es lo mismo que pasa en el Estado. Si el Estado tampoco sabe en qué se gasta las lucas, en qué invierte. El país no crece. Si no tenemos la información adecuada, no crece. Si nosotros, por ejemplo, y aquí me voy a enfocar en lo financiero, porque esto es súper importante y lo conversamos con Marcia. Si bien yo estoy en gobierno de datos, que después les voy a mostrar una pequeña laminita de lo que hacemos, estamos llenos de áreas de analítica. Hoy día se llama analítica avanzada. ¿Cierto? Hablamos de ciencia de datos. Hablamos de científicos de datos que se preparan con más herramientas. Pero su fuente, ¿qué son? Los datos. Ahora, dentro de lo que se hace en este mundo, para contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo nosotros, en una institución existen muchas áreas y existen muchos sistemas. Y existen muchos sistemas externos que te proveen datos. Para que uno pueda dar una buena data, tiene que ir a fuentes orígenes. Ustedes probablemente escucharon conceptos hay que reputar la data. Tiene que ser data reputada. Tiene que ser data gobernada donde tú vas describiendo. Se le llama metadatado cuando tú vas describiendo. Tienes que hacer calidad del dato. Tienes que entender si ese dato está bueno. Yo no puedo publicar algo si no sé si el dato está bueno. Es más, en este andar, tú empiezas a marcar los datos. Acuérdense de que hay una ley de protección de datos que está en el Senado. a puertas de salir que es la GDPR que ya se instaló en Europa, que ya lo hizo Brasil y que ahora llega a Chile y que está a puertas de llegar. Entonces, ¿qué hace uno? Uno, la data la empieza a marcar con los criterios que te dan tus organismos reguladores, como en el caso nuestro, CMF, Comisión para el Mercado Financiero, que regula la banca completa. Por lo tanto, los datos cuando viajan, yo no se los doy a guardar, se democratizan, pero se cuida que no se vaya a perder la data y que no se vaya a publicar datos que no corresponden. Se publica lo que se debe publicar. Entonces, yo les voy a contar qué estamos haciendo en Banco de Chile y cómo después entran los cientistas o los científicos de datos a trabajar. Este es un pequeño diagrama que grafica un proceso dentro de los N procesos que tenemos en el Banco de Chile. Yo no sé si han escuchado el concepto de data lake. Un data lake es un lago que se llena de datos. Se llena de datos. Y estos datos que aparecen donde dicen OPREM, datos 1, datos 2, datos 3, etcétera, son datos que vienen de fuentes propias del Banco de Chile, que son los sistemas operacionales donde alguien va y toma un crédito y pone toda su información. Soy Jimena Arco, me pido un crédito por un millón de pesos y esa data fluye en un proceso operacional donde te lo aprueban y finalmente la data me queda en el lago. O, también me tengo que traer tu registro, del registro de servicios de impuestos internos, toda tu información. También la tomo, me la traigo y me la llevo a mi lago. Si tomaste una tarjeta, la tomo, la traigo y la llevo a mi lago. Y cuando la llevo al lago, yo empiezo a validar que esta data esté ok, que coincide con su origen, que no tiene errores, que esté correcta. Hago un catálogo de datos. ¿Por qué? Porque hay que democratizarlo. El catálogo te sirve para entender qué hay en un lago. ¿Y qué se hace con esta data que está en este lago? Por ejemplo, acá graficamos al final, dice CMF P41, nosotros tenemos 140 reportes alrededor que se van a la CMF, donde informamos absolutamente todo. ¿Qué créditos tomaste? ¿Cuál fue tu monto, tu tasa de interés? Somos sumamente regulados. Por lo tanto, nosotros no podemos fallar con información que no esté correcta. Y eso te sale de este lado. Y si después hago una campaña comercial, que yo les comentaba que tengo hoy día, hoy día tú vas directamente a hacerle una oferta a una persona. Antiguamente tú la tirabas a la bandada. Decías, a este grupo de personas, ahora no. Como yo capturo más información de tus gustos, de tus transacciones, por dónde te mueves, cómo te mueves, yo te puedo hacer un producto más dedicado a ti. Y ahí entran un poco dentro de estos análisis de datos que no solo tienen que estar en gobierno de datos. Que le comentaba yo a Marcia que teníamos gente trabajando en riesgo, haciendo análisis de riesgo. ¿Cómo va la mora? ¿Cómo se proyecta? Hay que guardar lucas para el futuro porque se ve duro, hay que provisionar. Por otro lado, tienes a marketing. Quiero ofertar, ¿sabes qué? Hicimos un nuevo producto. Oye, quiero ir a este segmento súper específico. Pásame la edad, pásame los gustos, pásame las transacciones. Y esos equipos van haciendo lo que ustedes vieron acá. Análisis de datos. Y después eso tú lo puedes entregar en distintas plataformas. Entonces, no sé si tienen claro, tienen alguna pregunta, lo que yo les quiero decir, qué trabajo para la gente que está metida en este mundo del dato, hay un montón. Y no solo en esta área de gobierno de datos, no solo en un banco, sino en las distintas áreas de analítica que tienen las distintas industrias, que tienen distintos objetivos. Algunos regulan el riesgo, otros hacen ofertas, etcétera. Excelente, excelente, Jimena, realmente acá estoy leyendo en el chat que realmente nos has dado una clase muy simple, muy sencilla, pero súper concreta de cómo se utilizan los datos y del poder de los datos en las diferentes áreas. Es algo que cuando conversamos destacamos mucho porque no debemos sentirnos, y es lo que pasa en otras empresas, que cuando hablamos de data science, científicos de datos decimos, ah, sí, es el área de IT o de tecnología específicamente, o informática, y no es así. Jimena nos acaba de regalar realmente y de ilustrar claramente que los datos están en todos lados, en todas partes, somos parte de este mundo de datos, ¿verdad? La otra vez, hay una frase que a mí sí me impactó una lectura, que en los últimos cinco años se han creado más datos que en toda la historia de la humanidad. Y acá, en este evento hay expertos de datos, está Maru, está Rob Seegan, que es de DataL, que es con la empresa y la consultora con la cual trabajamos este programa de la mano con CDI, y no voy yo a empezar a hablar de datos, pero realmente lo bueno, estás vos presente, pero lo que quiero decir con esto es que no es un mundo privativo, es un mundo solo, exclusivo, de gente que nació científica iluminada y puede hacerlo, sino al contrario, es un mundo que está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿verdad Jimena? Porque vos tuviste hijos, trabajaste y ahora estás armando un lago de datos, el DataLake que es tan importante y que pone a Banco de Chile en la vanguardia de esto, porque esto es lo que se está hablando en las grandes empresas, de tener un repositorio gigante de datos y literalmente ir a pescar los datos al lago. Eso es, eso es. Bueno, Jimena, tu presencia no va a ser la última, vos sabés que ya con tu capacidad de mentoría, tu capacidad de inspirar, ya quedaste enganchada a la familia CDI, al programa Aprendo Data y de Data Empowerment, así que vamos a tener la posibilidad de contar con vos en otros momentos, te vamos a invitar a alguna charla exclusiva porque es realmente absolutamente inspiradora, así que un aplauso virtual para Jimena. vamos a pasar a una segunda mujer muy empoderada, muy especial y amante realmente de los datos, ella es, yo recién la mencioné, María Inés Arán, pero todo el mundo la conoce como Maru Arán, como dice su slide, Maru Arán es data, analista de datos, cientista de datos en Data Impacta, tiene más de 10 años de experiencia, aunque es muy joven, en proyectos tecnológicos que buscan crear un impacto positivo en el mundo. Maru, bienvenida y muchas gracias por estar acá hoy con nosotras para seguir inspirando a las mujeres a acercarse a los datos. Bueno, Marcia, muchas gracias, primero felicitaciones a todas las graduadas, la verdad que qué lindo ver más mujeres sumándose a los datos, al área de datos, así que me pone muy feliz que existan estas iniciativas que quizás hace unos años atrás era más difícil como contaba Jimena, recién era un mundo más solamente de hombres y cada vez vemos más mujeres sumando a C, así que espectacular. Marcia, yo no sé si la presentación la pasaron ustedes o comparto mi pantalla. Yo creo, bueno, Liz, que está compartiendo, así que sí. Ah, lo prefieras, Maru, si quieres. No, pasala, pasala, pasala. No, dale, dale, yo cualquier cosa te aviso, gracias. Bueno, y cuando Marcia me llamó, más o menos parecía lo que le dijo a Jimena de contar la historia un poco de qué había trabajado con datos y qué tipo de proyectos, cómo había sido un poco el camino, pensé un poco en esta idea de la innovación de parte de las empresas y las organizaciones que usan tecnología de datos y del aprendizaje continuo que es necesario de parte de, bueno, de nosotras y de nosotros, porque también hay hombres y otros géneros en este tipo de tecnologías, así que pensé en estos dos ejes como para contarles hoy en base a las cosas que he visto de proyectos de datos. Así que voy a empezar por contarles un poco mi actualidad y de ahí voy a ir un poquitito para atrás contándoles algunos proyectos. Si querés, Liz, la siguiente slide, porfa, ahí está, gracias. Bueno, yo hoy estoy trabajando en Data Impacta, Data Impacta es una consultora que formé con un socio en donde trabajamos en soluciones basadas en datos, es decir, visualizaciones, procesamiento de datos, machine learning, etcétera, para proyectos que sean con impacto positivo en la sociedad. Trabajamos en temas, por ejemplo, de igualdad de género, en temas de conservación del medio ambiente, en temas de imágenes en el área de salud, etcétera. Algunas de las cosas que voy a ir contándoles hoy. Pero mucho antes de haber formado Data Impacta, y ahí les dejo para, si nos quieren seguir en las redes sociales, encantada, para seguir en contacto y conocer un poquitito más de ustedes, pero bueno, mucho antes de esto, yo empecé con algo que no tenía nada que ver con datos. De hecho, estudié Comercio Exterior, esa es mi carrera de grado, y empecé a ver datos cuando trabajaba con análisis de inventario, inventario en una farmacéutica. Ahí empecé a ver los datos, y empecé a ver patrones y análisis en Excel, y empecé a ver que había algo ahí que me llamaba la atención, a encontrar cosas que me parecía que se podían servir para la toma de decisiones en ese momento de inventario de logística, como decía, de remedios. Así que ese fue mi primer acercamiento con datos, me encantó y quise profundizar en la parte analítica. Así que ahí pasé a trabajar como analista de BI y a ver los primeros dashboards, que no los decía yo, los veía de que los hacían otras personas, yo no sabía cómo se hacían, pero me fascinaban. Me gustaban los gráficos que había y cómo iba a las reuniones de ventas, me acuerdo a ella trabajaba como analista en Cisco, que es una empresa tecnológica, y veía cómo tomaban decisiones de venta de qué mercado vender o no en base a los datos que veían en los dashboards. Que de vuelta, yo no los hacía porque no sabía, pero me fascinaba. Así que ahí empecé, vi Tablo por primera vez en ese trabajo y empecé a preguntar a los que hacían el dashboard para que me fueran enseñando y empecé a aprender un poquitito sobre la marcha y pasé a mi siguiente trabajo que era en Movistar. Y ahí empecé a tener, me metí en un curso como el que ustedes hicieron ahora para aprender a hacer dashboards, me acuerdo en ese momento en un libro también donde hablaban de datos y bueno, con eso aprendí y me presenté a este trabajo en Movistar diciendo, mira, yo no sé, aprendí esto con este curso, mostré lo que habíamos hecho en el curso, mostré el libro que había hecho y tenía ganas de aprender y me dieron la oportunidad. Y bueno, vení a ver qué podemos hacer y ahí les voy a contar uno de los proyectos en los que trabajé y lo que aprendí en ese momento que era a preguntar y si querés le hice la siguiente slide que es esta que habla de preguntar que fue una de las primeras cosas que aprendí cuando trabajé con datos y no tiene que ver con datos, digamos, la parte técnica de la visualización pero que es una herramienta que me sirvió mucho. En la siguiente slide vamos a ver qué era esto de preguntar. Como les decía, era Movistar, el área de calidad de red, lo que hacían era estar mirando cómo funcionaba la red de telefonía celular, las antenas de telefonía celular, ese era un grupo. Otro grupo, otra área dentro de la empresa lo que miraba era atención al cliente y cómo estaba el cliente, cómo se sentía respecto del servicio. Y lo que tenían era el problema de que en ciertas áreas geográficas no funcionaba bien la red y los clientes estaban disconformes. Entonces, era marketing por un lado con esta problemática y el área de red por otra. Y en eso vinimos nosotros al área de datos y empezamos a hacer preguntas. Bueno, ¿qué es un cliente que no está contento? ¿Qué significa para vos un cliente que está contento? ¿Qué te respondió mal una encuesta? ¿Qué se quejó X cantidad de veces en el call center? ¿Y qué es lo que podés medir de la red? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que podrías realmente mejorar? ¿Qué serían? ¿Más antenas? ¿O mayor ancho de banda? ¿Cuáles son las herramientas que tenés para mejorarlo? Y en base a esas respuestas empezamos a mirar si había datos para poder monitorear esto. Siguiente slide, porfa. Que es eso. Empezamos a mirar la data. Y por último, con toda esta información con las problemáticas y preguntas que hicimos y los datos construimos un dashboard. Este fue lo primero que hicieron dentro de Movistar en esta área de calidad y marketing. Y en base a ese dashboard ese era el lenguaje común que tenían estas dos áreas para hablar. Nosotros armamos este dashboard que monitoreaba cómo era la satisfacción de clientes en distintas áreas, cómo se sentían, cómo funcionaba la red, las distintas métricas de red. Y a partir de eso se disparaban acciones tanto en marketing como en el área de calidad de red. Y una vez que habían logrado mejorar en base a estos dashboards querían prevenir los problemas, evitarlos. Entonces pasamos de los dashboards a innovar con modelos de machine learning. Te pido la siguiente slide, porfa. Entonces, en este caso, ¿cómo fue la innovación usando tecnología para la empresa? Bueno, primero el monitoreo de los problemas utilizando los datos tanto de marketing como del área de red les permitía asignar recursos, disparar acciones, tomar decisiones en base a esos datos que era como su roadmap común, su base, su punto de partida. Y después, querer innovar hacia modelos de machine learning para poder prevenir estos problemas que tenían y por lo tanto reducir costos. Y en ese camino, mientras la empresa innovaba, ¿cómo fui yo aprendiendo cosas nuevas? Primero, pude implementar dashboards realmente, porque hasta ese momento yo había estado aprendiendo a hacerlo, pero tuve la oportunidad de realmente llevarlo a un caso real. Y después, acercarme a los modelos de machine learning, que fue mi primer acercamiento para poder prevenir problemas. Así que esto, respecto del primer punto, que era aprender a preguntar como inicial antes de pensar en datos. Siguiente slide, porfa. El otro punto que aprendí en el camino tiene que ver con la importancia de los equipos diversos. y el siguiente slide te voy a pedir. Gracias. Acá lo que me pasaba, y esta es la etapa en la que trabajé como consultora independiente, que yo estaba sola con mis ideas, con un cuaderno así, anotando, y me pasó puntualmente en un proyecto donde se utilizaban sensores en distintas partes de un río en un proceso de conservación, en un proyecto de conservación del medio ambiente, donde estando sola me costaba destrabar algunos problemas. Estaba dos días, quizás, tratando de resolver algún tema de datos, y fui llamando a otros colegas, a gente que estaba más especializada en el área de sistemas que yo, que venía del área analítica, donde descubrí que podían resolverlo así porque lo habían planteado el problema desde otro lugar, habían visto el problema desde otra óptica. Así que, todo lo que tenga que ver con datos, la verdad que es tan amplio lo que hay que saber, hay quien sabe de gobernanza de datos, como contaba recién, hay quien sabe preguntar y mantener un buen vínculo con el cliente, ya sea interno o externo, hay quien es muy bueno en programación, hay quien es muy bueno en visualización, etc. Entonces, la importancia de los equipos diversos, este es otro ejemplo de cuando participé en un programa donde éramos dos mujeres, dos hombres, de distintos lugares del mundo, todos científicos de datos, resolviendo un problema específico, en este caso era para Paraguay, donde lo que tenían era, es un ente del Estado que monitorea las compras públicas, el proceso de licitación de compras públicas, y en este caso lo que tenían era muchas licitaciones públicas en el año y un grupo reducido de gente para poder revisarlas. Entonces, lo que querían era desarrollar una solución basada en datos donde pudiéramos identificar aquellas licitaciones que tuvieran algún problema o susceptibles de tener alguna anomalía o caso de corrupción. Ahí entrábamos nosotros y la diversidad de enfoques porque veníamos, digo, éramos mujeres, éramos hombres, veníamos de mujeres y hombres, venían de distintas zonas geográficas, distintas experiencias. Algunos recién estaban empezando con ciencia de datos, otros tenían años de experiencia. toda esa diversidad hizo que el proyecto fuera súper rico porque de verdad que los distintos enfoques proporcionan, enriquecen mucho el proyecto y los distintos puntos de vista realmente lo hacen avanzar. Así que ese es otro punto. Y el último punto que les quería contar, perdón, les cuento de la innovación en estos casos, el primero tiene que ver con el monitoreo en tiempo real para informarnos todos los interesados, lo que me refería a los sensores en el río, esa es la innovación a través de un dashboard con métricas en tiempo real, y en el otro caso que les contaba del estado de Paraguay es poder priorizar las inspecciones para reducir cantidad de riesgos usando un modelo de Machine Learning. Y lo que yo aprendí mientras estas dos organizaciones innovaban era la importancia de los múltiples roles en los equipos de ciencia de datos y las herramientas de colaboración, principalmente GitHub, pero hay otras que está bueno para poder interactuar entre las distintas personas de un equipo. Y por último, hablarles de la prueba y el error que pasa mucho equivocarse, tanto para una empresa cuando está innovando como cuando nosotros estamos aprendiendo. Y si vamos a la siguiente slide, yo traje acá algunos errores con los que quizás se encontraron, hablaron ahí en la presentación de Power BI, así que Power BI creo que es el de abajo de todo, el de Something Went Wrong. Estos errores pasan mucho cuando estamos tratando de conectar datos, extraer datos, se nos rompen, no funciona gráfico, etcétera, pasan muchas veces y hablaban de perseverancia también en el video y es real, es importante perseverar porque esto pasa y nos pasa a todos y pasa a nivel de las empresas también, ¿no? y ese es el otro punto que les quería contar en la siguiente slide que lo que he visto es que cuando las empresas están usando tecnología de datos están innovando y están probando cosas nuevas y salen al mercado todo el tiempo cosas nuevas y es muy importante poder probar y descartar rápido y en este caso lo que he visto por ejemplo teniendo la oportunidad de trabajar con análisis de texto por ejemplo que el análisis de texto o las herramientas de análisis de texto en inglés están muy desarrolladas pero en español no lo tanto y me ha pasado de tener que estar en un proyecto donde algunas de esas herramientas no funcionaban en español y había que descartar e ir por otro lado ¿por qué? porque la innovación en español todavía no estaba para que pudiéramos resolver ese problema y es importante descartar rápido y seguir entender que todavía no es el momento quizás para la madurez de la organización o la madurez de la tecnología y el aprendizaje personal que tuve mientras probábamos estas cosas es poder conocer nuevas tecnologías en este caso de detección de imágenes con inteligencia artificial o en el PI que es el de análisis de texto así que con esto que quería cerrar hablando de lo importante que es innovar para las empresas con tecnología de datos y como nosotros nos tenemos que mantener actualizados en este mundo que a veces es como un montón de cosas y parece que marea pero de a poquito incorporando a medida que vamos haciendo a mí lo que me pasó es que fui aprendiendo a medida que hacía no esperé a saber todo para después presentarme a un trabajo me tiré a la pileta y la verdad es que las empresas y las organizaciones dan esa oportunidad como ellas mismas están innovando también nos permiten a nosotros si uno demuestra que tiene como el interés y las ganas de aprender y de innovar la verdad que existen oportunidades así que bueno de mi parte eso y agradecerles muchísimo la invitación y desearles muchos éxitos bueno Maru qué puedo decir acá si estuviéramos todos presencial estoy segura que habría un aplauso ensordecedor para todo lo que has hecho realmente el camino del aprendizaje nos has dejado grandes enseñanzas la primera de todos que la diversidad y el tema colaborativo es sumamente importante porque realmente las mentes todas piensan distintos y todas sumadas la inteligencia colectiva es mucho más poderosa que la inteligencia individual dos que no hay que saber todo para comenzar algo hay que comenzar y empezar a caminar y perder ese miedo estoy leyendo todos los en el chat bueno los aplausos la cantidad de cosas tan bonitas dicen gracias Maru eres ejemplo de que sin ser propiamente del área de Haití podemos ingresar a este mundo y además aportar desde cada una de las fortalezas que tengamos más combustible para mi eternas ganas de aprender totalmente sintetizado nos dio mayor motivación para seguir en este mundo y crecer y por qué no poder incluso aplicar métodos innovadores de tener otra visión bueno descartar rápido y seguir muy interesante la experiencia miles de felicitaciones y realmente te destaco esto porque fuiste muy gráfica muy pedagógica y sobre todo empoderaste aún más viene muy bien tu relato al igual que el de Jimena para seguir empoderando a través de los datos a las mujeres y disminuyendo la brecha de género así que es genial esto agradecemos no te vayas vamos a ser un menti vamos a estar un momento más compartiendo mil gracias y antes de continuar yo quiero también saludar a una persona que nos acompaña un amigo empezamos a compartir correos después compartimos café almuerzo y charlas y quiero saludar a Juan Pablo Juan Pablo López del BID Lab que hoy se tomó un momentito para estar con nosotros él trabaja en el área de Private Financing Operations es un especialista senior en esta área y realmente estamos súper felices Juan Pablo un saludo de corazón y de todas nuestras ingresadas de que estés acá con nosotros hola Marcia hola a todos un gusto un gusto saludarlas desde Washington D.C. soy venezolano así que me da mucho orgullo también ver algunas de mis compatriotas en un programa tan maravilloso e inspirador yo soy parte del equipo del BID Lab es el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo del BID y tuve la oportunidad de liderar junto con USAID el Better Together o el Juntos es Mejor Challenge del cual el proyecto de CDI fue uno de los ganadores de 32 proyectos seleccionados de más de 1.400 que recibimos así que digamos nos da mucho orgullo poder ver esta graduación ver los esfuerzos y los avances de este maravilloso proyecto y nos inspira bastante poder ser parte de ello y ojalá que hasta el futuro podamos seguir explorando oportunidades para escalar el impacto de estas iniciativas así que gracias Marcia por la invitación la saludo la felicito y por acá bueno siempre a la orden gracias Marcia gracias Juan Pablo por compartir con nosotros un placer y muchas gracias por darte el tiempo y bueno vamos a seguir impactando inspirando y multiplicando a más mujeres en Data Science así que vamos a seguir trabajando junto a ustedes muchas gracias y bueno quiero también yo había dicho recién que íbamos a ir con el Menti pero antes de ir con el Menti como esto es bastante informal y somos todos amigos y familia quiero decirles que no que vamos a cambiar primero vamos a hablar se ríe Eugenio pero lo que pasa es que ha venido toda esta inspiración tan fuerte con todo lo que estamos hablando con Jimena que nos contó todo lo del Banco de Chile con Maru que nos dio toda una clase de trayectoria que ahora tenemos que llegar a un punto que es bueno tenemos el conocimiento dónde lo aplicamos cómo conseguimos trabajo quién nos va a contratar podemos hacer una consultoría podemos hacer una asesoría dónde vamos algo que dijo Maru hay que uno no puede saber todo para empezar a trabajar así que hay que empezar de una vez y para eso quiero presentarles a ustedes a una a una consultora que está compuesta por chicas y chicos muy profesionales muy inspiradores hoy nos acompaña Francisca Corral y Victoria Martínez ellas son cofundadoras de consultora Mi Búsqueda y van a hablar de algunos casos de éxito que ya tenemos del primer bootcamp para seguir inspirando porque dijimos empoderamos e inspiramos a las mujeres así que adelante Francisca y Victoria bienvenidas y gracias por estar con nosotros muchas gracias ¿cómo están? espero que estén muy 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 bien hola Eugenio hola chiquillas chiquillos también espero que estén mejor que yo y que estoy con un poquito de dificultades hoy día pero vamos y vi que también alguien que tuvo problemas con el computador pero bueno parte de de estar aquí conectándonos y vamos a conversar muy brevemente con respecto a esta experiencia en temas de empleabilidad donde muchas de ustedes han recibido y están también hoy día trabajando con nosotros en lo que significa la preparación para el mundo laboral en esta línea del análisis de datos y también por supuesto el ingreso a este contexto que tal como ya lo hemos conversado es bastante desafiante principalmente considerando las brechas de género ¿cierto? creo que ahí hay hartos desafíos y vamos a finalizar de hecho la presentación con una frase de una de las personas que que ya encontró trabajo yo creo que va a ser bastante inspiradora y va a ser broche de oro por supuesto para el cierre efectivamente nosotros somos parte del equipo de consultor a mi búsqueda ya conocemos acá a la gran mayoría mi nombre es Francisca me pueden decir Fran y junto a Victoria Vicky no sé si estás por ahí ¿puedes hablar? Sí ¿cómo están? ¿me escuchan bien? Sí Sí se escucha súper bueno no tengo el fondo de pantalla como me gustaría porque mi computador como dice Fran murió hace una hora atrás no sé qué le pasó pero aquí estamos cierto por el celular para poder acompañarlas hoy día por supuesto bueno yo soy Victoria también parte del equipo de consultora mi búsqueda socia cierto cofundadora de la consultora ya muchos de ustedes cierto la gran mayoría nos conoce sin embargo bueno acompañarlas en este proceso creo que ha sido una experiencia súper 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 potente para nosotros también de aprendizaje así que hoy día queremos mostrarle algo del trabajo cierto que hemos estado realizando así que vamos exactamente bueno para quienes no conocen cómo estamos trabajando con las personas que en este caso se están graduando de aprendo data tenemos acá un modelo de coaching laboral con distintas estrategias que les enseñamos cierto y entrenamos también con las chiquillas con todas estas mujeres power que hoy día están buscando reinventarse a nivel profesional y por qué no decirlo también a nivel personal ha sido la verdad un trabajo un camino bastante extenuante con distintas emociones y también de bastante autoconocimiento donde hemos trabajado en lo que es la formación en términos de habilidades de empleabilidad acompañamiento personalizado y también acompañamiento grupal con distintas conexiones de empresas que en este caso están trabajando con nosotros de hecho sin ir más lejos estamos acá cierto de la mano trabajando con Banco de Chile y muy también expectantes con respecto a ciertas conversaciones que estamos ahí teniendo por supuesto considerando el interés que ustedes tienen para esta reinvención y acá queremos mostrarles las inspiradoras historias de algunas de las participantes que han sido parte de este programa acá tenemos a Daniela Valencia quien tiene el agrado aquí de agradecer a todas las empresas que han sido parte de este tremendo programa de brindarles la posibilidad de crecer profesionalmente y por supuesto también personalmente lo que dice ella su mensaje hoy día a las empresas en particular es que les hace el llamado a unirse a unirse a iniciativas como esta de seguir aportando a la disminución en lo que es la brecha de género en el trabajo de lo que es datos y tecnología entendiendo también que esta oportunidad ha hecho que crezca cierto a nivel profesional y a nivel personal y por supuesto todas merecen que así sea por otro lado tenemos a Isabel que es analista hoy día de recursos humanos y que es lo que nos dice ella no sé si está por ahí Isabel creo que no la vi conectada pero me imagino que en algún momento a lo mejor va a poder ver esta grabación y ella nos deja el mensaje a todas en realidad de que aprovechemos estas oportunidades que brinda en este caso CDI junto a Banco de Chile junto a Data Elevate y en este caso también con Consultora en Búsqueda ella desde su experiencia refiere que tenemos un excelente personal capacitado en diferentes áreas con la mejor disposición para transmitir los conocimientos y invito también a todas las personas que están pasando por este proceso de reinvención profesional a que participen de las clases que hagan los cursos y que también por supuesto no solo se centren en el desarrollo de habilidades técnicas sino que también en el desarrollo de habilidades humanas tal como nos comentaba ahí Maru creo que ella tiene un ejemplo a seguir con respecto a la perseverancia a la energía a la voluntad al creer finalmente en el propósito que cada una tiene con respecto a lo que es la trayectoria y el desarrollo personal y profesional y Marilu Castro que está por ahí sé que está ella hoy día es data analyst en queplan.cl y Marilu nos entrega este tremendo testimonio que dice me otorgan herramientas para potenciarme técnicamente así como mejorar el proceso de búsqueda de oportunidades profesionales de acuerdo a mis requerimientos y valores hoy día ¿qué está haciendo Marilu? participando en distintos proyectos que involucran acciones asociadas a gestionar datos de cualquier área y organización desde la limpieza y normalización hasta modelar y crear visualizaciones impactantes con herramientas de inteligencia de negocio para que dueños del negocio y o líderes puedan conocer oportunamente sus procesos controlarlos y mejorarlos acá destaco la verdad la participación de Marilu quien también como muchas de ustedes ha demostrado esta capacidad de persistir de motivarse de ser disciplinada con respecto a lo que quiere lograr por ahí Marilu tiene el micrófono abierto por si es que lo pueda apagar y ya para ir cerrando vi que aquí te doy el pase con esta frase que trajimos para ustedes que esperamos que también sea de inspiración con respecto a este camino que tal como hemos conversado es una ruta es un mapa que tiene distintas barreras así como también distintos facilitadores y por supuesto si nosotros podemos ayudarlas vamos a estar ahí Súper la verdad es que nosotros estamos súper contentas como yo decía de poder estar con ustedes de poder participar en este proceso de empleabilidad de poder también fomentar que ustedes efectivamente puedan reconocer aquellas fortalezas aquellos recursos que en definitiva a veces no tenemos muy conscientes cierto en nuestro proceso y de poder acompañarlas también en su proceso de búsqueda creo que es súper importante brindar herramientas cuando no conoce cierto cómo hoy día podemos hacer un mejor currículum cómo hoy día podemos potenciar tu plataforma de LinkedIn como una comunidad como una red de networking cómo hoy día también podemos potenciar tus procesos de entrevista y la verdad es que estos tres casos que nos encantaría que fuesen todas quienes están participando hoy día con nosotros son los primeros casos de éxito cierto que han podido hoy día ver resultados respecto a este proceso que nosotros estamos haciendo de poder acompañarlas en su búsqueda laboral por supuesto con todos los conocimientos que brinda CDI en la parte más técnica ¿no cierto? nada nosotros agradecidas de poder acompañarlas queremos y ansiamos poder seguir acompañándolas tenemos el gran desafío aún de poder acompañar este grupo que ya son 22 nuevas personas ¿cierto? así que tenemos ahí algunas sorpresas para ustedes y nada por supuesto invitar a las empresas a que sigan contribuyendo a esta gran iniciativa junto a CDI ¿cierto? y por qué no también junto a Consultor a Mi Búsqueda y todos los partners que trabajan en este gran proyecto así que felicitaciones a cada una chicas muchísimas gracias muchas gracias Francisca y Victoria realmente increíblemente seguimos con la motivación arriba todos muy motivados viendo el gran trabajo que están realizando y como dijimos al principio ¿no? las inteligencias sumadas hacen todo mejor y el trabajo colaborativo que tiene este programa es increíble porque realmente ustedes ven la parte más concreta uno de los pilares de nuestro programa ¿no? no solamente la formación sino la salida laboral y realmente los casos son muy buenos felicitaciones otra vez gracias por seguir empoderando e inspirando a todas nuestras egresadas muchas gracias Fran y Vicky y chicas creo que tenemos tienen grandes apoyos y muchas mujeres y muchos hombres acá que las están apoyando para inspirar y seguir adelante y para que el camino de los datos sea un camino cada vez mejor y tenemos un menti ahora sí ahora sí tenemos el menti nuestra productora logística que es Liz nos dice que vamos a ir a un menti ¿cuál es el objetivo de este menti? bueno primero escanear el código o poner ese código cuando abran el menti en sus teléfonos o en sus computadores y el objetivo del menti además de hacer un poquito más dinámica la cosa es que nos conozcamos que nos conozcamos un poco ya que estamos en esta pantalla en esta virtualidad por lo menos saber un poco más de nosotros y qué opinamos de ciertas preguntas Liz acaba de poner en el chat la dirección el link para entrar al menti y también el código de nuestro menti para trabajar así que si todos lo tienen listo me avisan y vamos con la primera pregunta ¿estamos todos ok? ¿qué dicen? ¿vamos? perfecto adelante Liz entonces con la primera pregunta por favor oh bueno creo que hemos hablado de esto específicamente Jimena ¿qué áreas o industrias se potencian cuando aplica ciencia de datos? vamos a ver qué responde la audiencia nuestras egresadas la consultora mi búsqueda Rob y todos los profes de Data Elevate Eugenio que está por ahí que ya va a venir a hablar con nosotros y a darnos unas palabras el equipo de CDI ah muy bien muy bien muy bien realmente era lo que yo iba a decir todas todas inclusive nuestra vida privada nuestras decisiones de vida privada ¿no? como decíamos desde saber si compro un auto o no lo compro si salgo de vacación si saco un crédito ¿qué hago con nuestras finanzas? todo eso tiene que ver con los datos genial banca de data tecnologías inmobiliaria todas todas las áreas son impactadas por datos porque obviamente desde que nos desde que el mundo de la tecnología ha avanzado los datos están en todos lados y se capturan de todas maneras y de todas formas desde el momento que prendemos el celular están capturando datos y esperamos bueno siempre en general creemos que son para buenas cosas como en esto ¿no? así que bueno buenísimo es genial armar esta nube vamos a la segunda pregunta muy bien muy bien bueno como no tenemos ni café ni torta tenemos muñequitos a ver seguimos en la pregunta 1 nuestra tecnología nos está jugando haciendo malas pasadas acá está la segunda pregunta para todas las chicas para todas las mujeres que están ahí salidas recién del bootcamp de aprendo data para qué si te formaste en análisis de datos cuál es la experiencia en una o dos palabras una o dos palabras de lo que resultó la experiencia de formación en datos me encanta me encantó cambio de paradigmas atreverse fabulosa reinversión despertar aprendizaje dinamismo todo eso es lo que queremos transmitir es lo que nuestras speakers tanto Jimena como Maru han dejado en esta actividad es lo que hacemos los profesores es lo que tratan de hacer empoderar enriquecer el aprendizaje excelente excelente realmente muy muy bueno y bueno con esto con con estas dos breves preguntas teníamos un par más pero no queremos extenderlo más porque sé que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y aunque este es un gran momento tenemos que continuar con nuestras con todas nuestras actividades así que me encantaría yo recién les hablé y dijimos que este trabajo no lo hacemos solo desde CDI tenemos una alianza muy productiva muy buena desde hace ya tres años con la consultora Data Elevate y hoy nos acompaña como siempre Rob Sigan que es el jefe de la parte de dirección técnica de Data Elevate que quiere decir el creador del contenido del bootcamp del que ustedes han participado así que nos encanta escuchar el saludo y la bienvenida a Rob hola Rob ¿cómo te va? buen día hola Marcy gracias muy bien sí voy a hablar solamente por algunos minutos rápidos primero me gustaría reconocer los equipos de CDI y consultora Mi Búsqueda y Banco de Chile por el increíble trabajo que han realizado que han dedicado mucho de su tiempo y esfuerzo no solo desde el programa sino en todo su trabajo de desarrollo de habilidades laborales y oportunidades en Chile he estado trabajando con CDI desde que llegué a Chile y siempre ha sido un grupo de personas increíbles dedicadas y con mentalidad de bienestar social segundo me gustaría reconocer a todos ustedes los graduados y organizadores que han demostrado lo que pueden aprender y crear en Excel y Power BI lo que han logrado en este curso ha demostrado compromiso dedicación y fuerza el análisis y la visualización de datos es una de las habilidades laborales más buscadas y ahora que tienen esta habilidad puede participar en entrevistas de trabajos de analistas trabajos de marketing trabajos de recursos humanos eventos cualquier cosa sabiendo que tiene una de las habilidades más importantes y no solo eso sino que si puede aprender Power BI significa que también tiene la capacidad de aprender Tableau Google Data Studio Python SQL y cualquier cantidad de programas y idiomas de análisis de datos tercero me gustaría agradecer el increíble trabajo de sus profesores Carlos y Delmir que han dado mucho de sus energías a este curso enseñar bien es un trabajo increíblemente difícil pero también uno de los más gratificantes y han puesto mucho de su trabajo y esfuerzo en esta clase y se demuestra en la calidad del curso por último ahora que todos ustedes son graduados los invito a que también consideren enseñar algo de lo que aprendieron en este curso no es necesario que sea una enseñanza formal pero incluso compartir un poco de lo que aprendieron con sus colegas con su tía con su sobrina con sus amigas ayudará a construir esta increíble comunidad de analizistas de datos que ustedes representan y ahora son aparte felicitaciones por sus increíbles logros tienen mucho de que estar orgullosa gracias gracias Rob muchas gracias por tus lindas palabras gracias por el esfuerzo para nosotros también es un orgullo y un placer trabajar al lado de ustedes de grandes profesionales y ya que estamos en el momento de los saludos como ha dicho Rob no solamente destacar volver a destacar y saludar a Carlos y a Delmira que son los los facilitadores los profesores de este bootcamp que han acompañado a las participantes durante 160 productivas horas en este bootcamp así que felicitaciones gracias Carlos y Delmira por todo el apoyo por todo el espíritu y por seguir inspirando motivando y empoderando a las mujeres en acercarse más a la tecnología y a la ciencia de datos muchas gracias aplausos de todos y también quiero saludar y agradecer a Angie porque Angie ha estado facilitando y ha colaborado en toda la parte operativa para que todo el mundo se pueda conectar para que no falten las clases para que tengan los links bueno para todo el backstage que todos sabemos que debe haber cuando iniciamos todo esto así que muchísimas muchísimas gracias y por último también quiero destacar la presencia hoy y quiero comentarles hacerles un avance como se dice quiero saludar a Rubén Valencia y a Sandra Giraldo ellos son parte de la empresa Dignify que es una empresa con la que vamos pronto a bueno ya tenemos una alianza pero no hemos podido todavía empezar a trabajar pronto vamos a empezar a trabajar con ellos ellos son una empresa también que trabajan con Machine Learning y que trabajan con datos y tienen una plataforma de oportunidades para profesionales de estas áreas de los datos así que pronto vamos a comenzar a desarrollar esta oportunidad pero quiero no quiero dejar el momento de saludarlos y decirles que gracias por compartir y conocer más de Aprendo Data y de Data Empowerment saludos gracias Sandra y Rubén y un abrazo para Enrique que no pudo estar pero que sabemos que está bastante presente gracias ahí nos están saludando todos desde Colombia ellos trabajan en Colombia eso es genial y también trabajan con muchos profesionales venezolanos así que bueno gracias gracias por estar un placer y bueno hemos llegado al final pero no por cierto menos importante y hoy se dieron cuenta cambiamos todo en lugar de poner al principio Eugenio lo pusimos al final porque creemos que también sus palabras van a ser motivadoras inspiradoras y nos van a ayudar a seguir alimentando estas alianzas este trabajo y seguir adelante con todo esto que empezamos ya hace tres años bueno Eugenio Vergara para los que no lo conocen es el director ejecutivo y el cofundador de CDI Chile empezó con este sueño ya hace algo más de 22 años cuando era muy joven y hoy todavía sigue siendo muy joven y muy inspirador para seguir apoyando a todas abriendo y apoyando oportunidades en tecnología Eugenio bienvenido y te escuchamos mil gracias Marci sobre todo por lo de joven pero la verdad es que vamos en otra dirección la verdad feliz feliz de estar aquí con ustedes de tener la oportunidad de despedir este evento este momento que yo creo que marca un hito creo que aquí entre todas y todos estamos haciendo historia ha sido este un momento de inspiración creo de motivación de poder seguir adelante desde las clases magistrales de Marú y Jimena de cómo realmente los datos mujeres en datos tienen una posibilidad de generar un impacto para sus vidas y para la comunidad de manera muy significativa y por sobre todo este espíritu colaborativo que siempre decimos que celebramos también en este tipo de espacios la colaboración entre tan distintas diversas organizaciones empresas e instituciones que hacemos esto posible vengo contarles muy brevemente que vengo llegando también de un viaje muy inspirador estuve una semana en Quito, Ecuador en un evento que se llama Innovación para el Cambio palabra que se ha repetido bastante en esta sesión habíamos más de 50 países del sur global para no decir países en desarrollo pero créanos que lo que estamos haciendo aquí con Aprendo Data en esta alianza con el Banco de Chile Data Elevit Consultora Mi Búsqueda con quienes nos ayudaron inicialmente a impulsar este proyecto organizaciones y organismos internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos hoy día también la OEA que está colaborando en el desarrollo de esta iniciativa estamos realmente creo yo impulsando una iniciativa que puede tener un impacto global y esto se los digo porque en estos 50 países uno de los principales desafíos es cómo hacer que atender a desafíos tan globales como la migración como atender la lamentable pero que hay que hacerse cargo de discriminación de la mujer en tecnología o de mujeres con empleo de mayor oportunidad lo hacemos posible y no hay otro camino que si no es en la colaboración entre el sector de las organizaciones en la sociedad civil como CDI una ONG una organización sin fin de lucro que llevamos 25 años democratizando las oportunidades con el sector privado y por cierto con el Estado y por qué no con las agencias internacionales entonces creo que realmente lo que las graduadas hoy día están haciendo sobre todo los casos de inspiración de Daniela Isabel y Maylú que nos dan luces de lo que ustedes pueden llegar a hacer nos permite soñar en que en este Aprendo Data vamos a hacer historia para abrirle la oportunidad y democratizar las oportunidades esperamos que a cientos y por qué no miles de mujeres en la región una alegría más poder conectar personas desde Washington, Colombia y a lo largo de todo Chile a través de esta plataforma y agradecer profundamente también a todo el equipo del Banco de Chile que ha creído en este programa que nos ha apoyado que ha sido realmente un agrado de colaborar con con ustedes y que esperamos también seguir en esto juntos para el 2023 así que reiterar agradecimiento a los participantes a nuestros socios de Data Elevates que nos han permitido trabajar en esta área nosotros no somos expertos en datos por eso tenemos la fortuna y el privilegio de trabajar con personas con tanta experiencia y tan comprometidos con esto que siempre dicen de datos con impacto social datos para el bien que es lo que a nosotros nos convoca y por cierto Carlos del Mira un reconocimiento enorme por todo el esfuerzo y a todo el equipo de CDI que está en ese backstage que hace esto posible así que un abrazo súper fraterno y antes que se me olvide también tenerles yo no sé si es sorpresa pero sí decirles que como CDI estamos súper comprometidos con el seguir impulsando ustedes ya han hecho el mayor esfuerzo yo vi sus presentaciones y sus dashboards y los paneles y toda la cantidad de horas que vimos en sus trabajos y tenemos el CDI Impulsa si alguien me ayuda a dejar ese link de nuestra página pero es es un premio es una para que ustedes puedan postular y acceder a un fondo que les permita poder desarrollar si no tienen una iniciativa si no están en un camino de empleabilidad y tienen algún emprendimiento puedan postular a este fondo a través de un pitch para poder acceder a un capital semilla un capital inicial que les permita desarrollar y salir adelante con su emprendimiento y si están en la línea de empleabilidad también el Impulsa Semilla perdón el CDI de Impulsa les permitirá conectar con otras oportunidades con otras formaciones que les ayuden en el camino de la empleabilidad así que con esa buena noticia esperando que todas ustedes puedan postular y acercarse a CDI de Impulsa que sigamos conectados agradecer por cierto en esto me acabo de recordar de el trabajo increíble que hace Fran y Vicky en el tema de empleabilidad consultora mi busca ha sido un trabajo maravilloso comprometido sigan conectadas con ellas porque sabemos que tienen lindas e importantes sorpresas para ayudarles en este mundo de la empleabilidad y aumentar las oportunidades económicas así que ahora sí perdónen si fui muy largo un abrazo fraterno Marci querida gracias por la coordinación y orquestación de todo esto y a todo el equipo de CDI gracias gracias Eugenio muchas gracias por tus palabras realmente esto es una jornada de celebración de agradecimientos reconocimientos no tenemos la oportunidad de estar juntos siempre así que no importa nada hay que pasarse un poco y soltarse el cabello así que está muy bien eso bueno ha llegado el momento que todos están esperando tenemos que entregar los diplomas no se pueden ir sin la foto porque si no Liz me mata porque siempre me olvido de decir lo de la foto así que cuando Liz diga sacamos la foto y ustedes van a recibir su certificado en sus correos electrónicos también recordarles que lo que habló Eugenio que es este CDI te impulsa porque es lo que estamos trabajando la inspiración el empoderamiento abrir oportunidades acercar oportunidades mejorar la empleabilidad mejorar el conocimiento todo positivo también tiene una bajada en algo concreto de postular a un premio a una ayuda para que decían lo que quieran hacer como dijo Eugenio quieren seguir profundizando en el conocimiento de datos desean independizarse o probar suerte como Maru que es una consultora independiente para lo que ustedes quieran ojalá lo aprovechen y está el link en el chat del grupo acá estoy escuchando y leyendo mejor dicho muchas felicitaciones Eugenio están todos muy contentos muy contentos estamos todos felices así que cuando Liz diga los certificados y la foto vamos con la foto los certificados llegaron hace 3 minutos a sus correos electrónicos oh perdón perdón esto es así que listo ya está entonces foto tengo 3 pantallas por favor sonrían con música con música de fondo para que sonrían como bacanas voy con la primera en un momentito voy con la segunda ahora con la tercera están todas las cámaras prendidas estamos listos y listas por hoy con la foto Marci muchas gracias perdón antes de terminar tengo que saludar a alguien que también está en el backstage y que también nos ayuda todos los días para que esto funcione y que fue a través de ella que comenzó todo esto en nuestra gran relación que ha ido incrementándose que es Carolina Carolina Escobar nuestra súper gurú de la parte de Sense y gracias Caro por estar ahí por estar siempre en las reuniones por apoyar y ver todo lo que se refiere a la parte administrativa y formal de estos programas y no me quiero ir sin antes saludar a otra mujer muy buena muy empoderada y que hace esto posible y que también pertenece a Banco de Chile y que es Bernardita ¿Bernardita estás por ahí? Hola sí, sí acá estoy muchas gracias muchas gracias Marcia a ti nos encanta participar de esta iniciativa como siempre nos sorprenden y le agregan mucho mucho valor a las graduaciones así que encantados de participar esperamos seguir con ustedes el próximo año esa es la idea Bernardita porque tenemos muchas personas y muchas mujeres muy empoderadas que quieren seguir en esto pero nada Bernardita te queríamos agradecer porque queríamos que conozcan un poco a las personas que hacen posible todo esto desde Banco de Chile desde Data Elevate y desde CDI y por último por supuesto a Ari Mateu que nos colabora con todas las comunicaciones es nuestra reina de LinkedIn ella armó el video gracias Ari por ayudar por compartir por estar no sé por dónde andás porque no te veo en la cámara porque tengo mucha gente acá y para finalizar a nuestra querida Liz nuestra súper técnica y súper veloz súper heavy en todo lo que es tecnología gracias un aplauso a todas a todos gracias por compartir gracias por estar gracias infinitas por siempre sigan adelante y nunca decaigan abrazos gracias